La información en telediario y nueve investigadores de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT podrían ser sujetos de persecución penal. Se señala de haber mentido durante el juicio instruido contra un defraudador del fisco. De investigadora ha investigado. La máxima autoridad para investigar defraudación aduanera en nuestro país, Rafael Fernando Mendizábal de la Riva, es ahora investigado por haber declarado en falso ante un tribunal y ante la posibilidad de integrar una red de contrabando dentro de las aduanas portuarias. La sentencia de un tribunal de Escuintla ordena la investigación en contra del secretario ejecutivo de la comisión contra el contrabando. Esto se da luego que el funcionario declarara falso ante un tribunal al procesar a un evasor. El tribunal en su fallo hace saber de que la estructura que efectivamente está operando dentro del canon del contrabando es por parte dentro de la SAT y por parte de los empleados gubernamentales, que son los que efectivamente en la portuaria Quetzal han estado trabajando de esta manera anómala y han estado afectando el comercio nacional. Mendizábal fue nombrado secretario de la comisión por el vicepresidente de la República, Rafael Espada. El objetivo es disminuir el contrabando aduanero en nuestro país y fue integrada en el primer trimestre de este año. Al ser consultado por la investigación en su contra, el conocido SAR contra el contrabando, dijo desconocer los hechos. Yo no conozco realmente a profundidad el tema de por cuál se especificó lo conducente a varios trabajadores de la SAT en cuenta mi persona, que soy el judicial. Fernando Mendizábal declaró ante el tribunal de Escuintla en contra de Edwin Adolfo Corado Pinto, quien fue setenciado a siete años de prisión por contrabando aduanero por 16 millones de quetzales en el año 2008, asegurando que le dieron seguimiento al caso, así como a los documentos cuando no fue así. El tribunal también ordena que sean investigados dueños de transporte, administradores de aduanas de Puerto Quetzal y Santo Tomás, jefes de investigación de la SAT y jefes de cómputo de dicha institución, por el respeto a la vida telediario e información actual.